¿Pero qué te pasa? Fue mi Kobayashi Maru y lo fastidié todo. ¿Tu Kobayashi Maru? Sí. Tenía un casting para un proyecto muy importante y había muchas actrices con mi perfil. Me he puesto nerviosa y la he cagado. No sé, puede que... que no valga para ser actriz. Ya estás otra vez con eso, Olga. Mira, he trabajado con un montón de actrices y a les gustaría tener la mitad del talento que tienes tú. Sí, porque si fuera tan buena a estas alturas ya habría logrado algo importante, digo yo. No digas tu periódica. Yo creo que lo de hoy ha sido la señal que me ha dicho. Olga, será mejor que tires la toalla. Olga, tienes que seguir intentándolo, ya está. Es una carrera de fondo. ¿Por cierto, vas a ir al casting de mañana? No. No, pues tienes que ir. No, no, no voy a ir. Pues tienes que ir. No me apetece ir. ¿Entiendes? No voy a perder otra tarde para nada. Pero que el no ya lo tienes, ¿qué más te da? Además yo te puedo ayudar a prepararlo. Gracias. Pero no. De verdad, además tú no tienes que hacer el guión de esa publicidad. Bueno, esto es muy sencillito. Tengo tiempo de sobra, no te preocupéis. Claro, es que es muy sencillito. Pero es que para ti, señora directora, a la que todo le sale bien, todo es sencillito. Pero para el resto de los humanos, no. Pero tía, ¿tú qué te crees? ¿Que no he pensado nunca en tirar la toalla o qué? Joder, a mí me encantaría estar rodando por ahí películas, pero no. Aquí me tienes, dirigiendo publicidad de mierda por la que me pagan cuatro duros para un cliente que se ha puesto creativo y se crea Spielberg. Perdona. No sé, siempre estás en tu mundo, con tus guiones. Nunca te había visto así. No, perdona, también es que he tenido días mejores, la verdad. Me ha dado un bajo y... Pero bueno, ya se me pasará, no te preocupes. No quería enfadarte. ¿Te puedo ayudar en algo? Pues mira, sí. Sí que puedes. Primero yo ando al casting de mañana. Pues a ver. Y luego estoy escribiendo un nuevo cortometraje y me gustaría que lo protagonizaras. ¿Te apetece? Ya. ¿Y de qué va a tener un corto? ¿Te acuerdas de mi primer corto? Pues es un poco ese rollo, en plan intimista. Ya me apetece hacer cortos en The Humor Frity, que eso no me gusta a mí. Así que nada, he vuelto a mis orígenes. O sea que ya no voy a tener que decir nada así como suricatos karateka. Qué cabrón. ¿Ves? Tendría que ir un poco por aquí. ¿Sí? O sea, ¿qué quieres? Que el personaje le dé un toque así como más intimista, pero sin tanta intensidad, ¿no? Un poco más fresquito, ¿no? Eso es. Sabes que esté como más contenido, ¿vale? Como más contenido, pero con más verdad. Laura, ¿eh? Quiero mucha verdad. Y que se vea toda la mierda que lleva en la cabeza el personaje. Después del mal día, del casting, de todo. Vale. Venga. ¿Por dónde empiezo? ¿Tu primera frase de la secuencia 2? Ok. Oye, Olga, gracias por todo, de verdad. Venga. Fue mi Koayashi Maru y lo fastidié todo. Oye, ¿qué es Koayashi Maru? Pues eso es.